Como yo siempre digo, esto es algo colectivo, no es solo una persona. Sería imposible, imposible lograr esto si hay solo una persona. Así que bueno, nada, por ahí colaboré un poco en eso, en que nos unamos todos y todos trabajemos juntos y bueno, la verdad que acá estamos todos hoy, un lindo día, esperando a un referente nacional del movimiento popular y nacional como Leopoldo Moró y con la senadora Cecilia Comerio y con todos los compañeros a nivel local que gracias a Dios, vecinos, son muchos los que han venido a acompañarnos. Bueno, contanos quiénes organizan, qué grupos políticos organizan. Sí, en realidad es un colectivo que se armó de muchos compañeros que nos venimos reuniendo de diferentes perspectivas, por ahí podemos ser diferentes organizaciones y tener alguna diferencia, pero ideológicamente tenemos coincidencias muy fuertes en lo que queremos, en el proyecto de país, de provincia y de ciudad que queremos. Así que hace unos meses nos empezamos a reunir, están compañeros del movimiento internacional fonsilista, a nivel local Esteban Jiménez, es uno de sus referentes, tenemos compañeros del Partido Solidario, tenemos compañeros adherentes K, yo digo, hay compañeros que empezaron resistiendo con aguante y hoy, bueno, consideraron que había que comprometerse con la política y también están en este grupo, está la Cámpora, la JP, con la referente Gaby Muñoz, una referente social y política muy importante de la localidad que hace mucho por los vecinos de todos los barrios. Bueno, también hay gente radical. Sí, por supuesto, porque bueno, creo que hay referentes y actores políticos radicales muy importantes como fue en su momento Yrigoyen y Alfonsín, que ellos hicieron esos movimientos sociales y populares revolucionarios acá en la Argentina, entonces por eso hay una línea radical que siempre acompaño a Cristina y bueno, que hoy está acá a nivel local y en todos los ámbitos también. Bueno, ¿qué expectativas trae esta visita? Bueno, nada, a ver, hablando un poco con la visita. Y un poco sí surge la necesidad de muchos vecinos que nos dicen que, bueno, que quieren el proyecto y que sueñan con ese proyecto de país que se venía encarnando hasta el año pasado y algo hay que hacer y hay que reunirse y así empezamos a reunirnos, ¿no? Siempre de cara al futuro, creemos que hay, nosotros sabemos que hay muchas cosas que se hicieron, pero hay muchas otras cosas que faltan. Y que sí, a ver, hay una realidad, ¿no? Las elecciones son los momentos, es una coyuntura en donde por ahí la política y los programas políticos se desarrollan y se pueden llevar a cabo siempre a través de una elección, ¿no? Y del voto de la gente. Así que obviamente que sí, nosotros somos un movimiento político, todos los que estamos creemos en la política, pero bueno, no lo tomamos como un inicio de campaña ni mucho menos. ¡Gracias!